Nos amamos Respiraba aquel aliento de tu voz Me embriagaba con tus besos y querer Corazón que te faltó, que no te di Corazón porque tenías que terminar Tú te fuiste y como le hago a vivir Como le hago para poder motivar Corazón que te faltó, que no te di Y hasta el último suspiro te entregué Corazón regresa pronto, por favor Si no vuelves yo por siempre lloraré Nos amamos, no había duda entre nosotros Todo era como un bello atardecer Respiraba aquel aliento de tu voz Me embriagaba con tus besos y querer Corazón que te faltó, que no te di Corazón porque tenías que terminar Tú te fuiste y como le hago a vivir Como le hago para poder motivar Corazón que te faltó, que no te di Si hasta el último suspiro te entregué Corando, regresa pronto, por favor Si no vuelves yo por siempre lloraré Corando, regresa pronto Corando, regresa pronto